El denominado curso propedéutico del Colegio Universitario de Bayamo es una de las acciones que se realizan con 77 estudiantes de Bayamo previo al ingreso a la enseñanza superior. Esta modalidad propicia el interés por carreras deficitarias como ingeniería forestal, ciencias básicas. Para acceder al colegio se tienen en cuenta requisitos. Darle a los estudiantes de los diferentes preuniversitarios la oportunidad de incorporarse a una de cualquiera de las 15 carreras que estamos ofertando sin necesidad de realizar el examen de ingreso. Pero si tienen que cumplir un conjunto de requisitos, requisitos por ejemplo de tener no menos del 80% en el índice académico, deben tener a través de una entrevista motivacional, ellos deben tener esa entrevista con el coordinador de la carrera para observar hasta donde está la actitud con respecto a la carrera y así nos permite entonces realizar una mejor selección. Diversas actividades realizan en la formación vocacional desde los jueves en centros laborales afines a la especialidad hasta la preparación integral. Estamos desarrollando el curso propedéutico que les facilita a los estudiantes la independencia cognoscitiva, la autogestión para el aprendizaje y en definitiva ya cuando ellos comiencen allí han recibido un conjunto de actividades como por ejemplo aprender a aprender, infotecnología, el inglés. Intercambios con los padres y otros cursos son reconocidos. Como padre de alumnas, muy contento de la carrera que haya obtenido y con el trabajo que está haciendo el grupo de profesores allí. Este colegio pedagógico me ha sido útil para fomentar el amor que yo tenía por la carrera de licenciatura en educación primaria, además para obtener una previa preparación para el ingreso a la universidad el 18 de abril. Los colegios universitarios son una modalidad que apuesta por la formación integral de los futuros profesionales. Teresa Armesto en directo. Y hasta un poquito más allá de lo básico de la tecnología.